Mis queridos viajeros, les doy la bienvenida a la Riviera Nayarit. La costa del estado de Nayarit es un paraíso por explorar de 307 kilómetros de largo. El área más desarrollada es Nuevo Vallarta, donde pueden encontrarse enormes hoteles y resorts. Yo busco algo más auténtico y me dirijo a Punta de Mita, no sin antes pasar por el pueblo de Bucerías. Para mí visitar la Riviera Nayarit es como ir en la cacería de mis nostalgias. Toda mi infancia, mi adolescencia, gran parte de mi vida estuve visitando este lugar varias veces al año. De hecho, mi familia sigue viniendo y la última vez que viene fue hace unos tres años a pasar aquí un año nuevo. Ahora me encuentro en el pequeño pueblo de Bucerías, que de niño yo venía aquí y veníamos a comprar papitas y eso. Y casi no lo reconozco, ha crecido un montón, ya hay hoteles, galerías y restaurantes buenísimos. Así que voy a aprovechar para desayunar aquí. Muchos de ustedes me preguntan que si extraño la comida mexicana cuando viajo. Y la verdad sí le extraño, aunque me gusta comer de todo. Pero algo que extraño muchísimo y no perdono es el desayuno. Y sobre todo los chilaquiles, que los amo con todo mi corazón. Y me acaban de servir unos que se ven no buenos, lo que les sigue. Así que les pido permiso para darle un llegue. Y así voy a agarrar energía para seguir aquí recorriendo Bucerías. Con permiso, viajeros. El nombre de Bucerías se debe a que antes de la conquista de los españoles, en esta zona dependían de la langosta y del ostión para el trueque con otras poblaciones. Aún hoy en día hay mucha ostión y pues lo pueden disfrutar aquí más frescos que en ningún otro lugar como estos, miren. Estoy parado en el puente que divide el moderno Bucerías con el tradicional Bucerías. De verdad, la tranquilidad que se respira aquí está increíble. El mar está haciendo un calorcito sabroso, sabroso. Tranquilidad. Voy a recorrer aquí unos, ¿cómo se llama? Unos callejoncitos, unas galerías. Está, la verdad, padrísimo. Acompáñenme. Venga, venga. Este es el taller del escultor Arturo Ramírez Ortiz, que tiene su galería llamada El Paseo del Beso. Él trabaja con lo que le arroja el mar. Toda la madera que le llega por el mar, él la empieza a hacer esculturas y distintas figuras que les vende a los turistas. Hay unas, de verdad, obras de arte y es un perfecto souvenir porque es local, sustentable, artístico, bonito. ¿Qué quieres una artesanía? Aquí hay artesanía. ¿Qué quieres una playera? Aquí hay una playera. La taza, los lentes, bloqueador, gorra. No, hombre, que no nos quemaron para los vecinos. No, de esas ya no queremos. Ya hay muchas. Aquí en el mercado de Bucerías la gente es muy amable y pueden pasar por todos los puestos a comprar artesanías, dulces típicos, un montón de cosas aquí. Hasta el tour, que quieren un tour ahí en un lado, aquí lo encuentran. Yo voy a ver qué se me pega. Uno de los artes más impresionantes que hay en mi queridísimo país, México, es el arte huichol, que es de verdad colorido, impresionante, como esto, chequen. Hay dos tipos. Uno que se hace con Shakira sobre ciertas figuras y también otro con estambre, que hace unos cuadros de cualquier tamaño impresionantes, con unos patrones que a mí me gustan mucho. Y en toda esta área, la Riviera Nayarit es el perfecto lugar para comprarlo. O sea, viene la explicación de cada cuadro. Ande, ahí tiene. ¿Cuánto se tarda? Este está en dos días de trabajo. ¿Dos días? Dos días. Y uno de los grandotes, esos que hacen... Los grandotes están en 15 días, en 10 días. Tengo 30 años trabajando en la arte huichol. Estuve en España, en Madrid, España. ¿Ah, sí? Sí, después me fui a representar mi cultura en Ginebra, Suiza. Estuve en Berlín. Esta es la danza del venado, esta es la flor del peyote. Estas son venaditas. La venada es hermana mayor de las mujeres. Este es el peyote, el verde, esta es la raíz, esta es la ofrenda del venado, este es nacimiento del peyote. El camaleón es el que enseña a las niñas, a los niños para su bien de salud, para que salgan adelante. Este vale 800 pesos. Miren, viajeros, ya les llevo un souvenir. Esto es una pluma que dice bucerías y además tiene el ojo de Dios, que es el símbolo de protección huichol para la casa y la familia. Esto los va a proteger y además está hecha a mano, está súper bonita. La trivia para ganárselas se las dejo aquí en la descripción, con todo mi cariño. Se las mando a cualquier parte del mundo, menos a Groenlandia porque está muy lejos. No, viajeros, no están viendo El Rey León. Así es como se hace mi pelo en estos climas playísticos. Bueno, tengo enfrente de mí aquí la playa de bucerías. Esta plaza es ideal si vienen en el atardecer. Aquí van a ver uno de los atardeceres más espectaculares. Me trae muchos recuerdos. Esta zona, esta playa. Pero no quiero hablar de mis recuerdos, quiero hablar de mi presente. Y ha sido increíble redescubrir un pueblito como este, que a diferencia de otros lugares que son muy, muy turísticos, aquí la gente es súper, súper amable. Te sientes bienvenido. Puedes platicar con mucha gente, con tranquilidad. Los precios son mucho más accesibles. Y la verdad, está bien a gusto. La playa siempre reconforta. Esta es la marina de Riviera Nayarit que se encuentra en la Cruz de Guanacastele. Aquí pueden ver tanto barcos pesqueros hasta impresionantes yates. Y también hay un mercado de mariscos que se llama Mercado de Mar. Por si están quedando sin un bungalow o algo y quieren venir por pescado fresco para cocinar, el lugar ideal. También por allá hay un restaurante y aquí pueden venir a pasear un rato, como estoy haciendo yo. Frente a la marina se encuentra Eva Mandarina, un original bar recién abierto con espectaculares cócteles y platillos. Punta de Mita es un destino que empezó a sonar en las revistas y en los programas de viajes a partir de que se creó un complejo de súper lujo llamado Punta Mita. Pero este lugar es mucho más que eso. Los surfistas lo conocían desde mucho antes. Estoy en el Hotel 5, un hotel increíble dirigido principalmente a surfistas, pero aquí puede venir cualquiera y familias enormes. Todas las habitaciones son suites con un mínimo de dos recámaras. Esta es la mía que está gigantesca, gigantesca, gigantesca. Tiene sala, comedor, cocina. Está muy grande, está demasiado grande, pero está padrísima. Aquí se pueden venir con amigos, con la familia completa. Tiene balcón, las vistas padrísimas y si les gusta el surf, uff. Miren, esta es la alberca. Está como a cuatro pisos, está increíble. Como siempre, hay que hacer la prueba del colchón. A unos 20 minutos de Punta Mita se encuentra Sayulita. Este destino se volvió muy popular con los surfistas estadounidenses a partir de los años 60 y de unos años para acá se ha vuelto un destino super hippie chic y que ya no nada más los surfistas vienen a visitarlo, sino familia, chavos, gente que quiere un ambiente super relajado, sin pretensiones. Cool. Vamos a dar un paseo por Sayulita, por favor. Este lugar se llama Guaquica y presume de tener las mejores aguas de Sayulita, aguas frescas, una cosa muy rica. Esta es de arroz o de horchata. Este señor, que es el que las hace, es muy humilde. Entonces le pregunté, le dije, son las mejores de Sayulita. Y me dijo, pues no lo digo yo, lo dice la gente. ¡Ande pues! Oye, sí está buena, ¿eh? Esta es de frutas, de todas las frutas. Lo que haya, hierbabuena. Le dije, esta es mi favorita, ¿eh? Miren, cuando estén sintiendo mucho el calor de Sayulita, pregunten por Guaquica. Vean nada más qué increíble tienda. Se llama Revolución del Sueño. Y son, pues un montón de artefactos creados a partir de la cultura mexicana. Zapata, Frida Kahlo, todo el imaginario mexicano con todos sus colores está aquí en tarjetas, playeras, bolsas padrísimas, cojines. Vean, las playeras están increíbles, vean esto. Además, solo hacen 100 de cada diseño y los cambian cada año. Por lo que se compran una, van a ver otras 99 personas en el mundo que tienen una igual. Además, el algodón, neta, tiene una calidad fregoncísima. Ya le estoy sacando ahí los datos. Sayulita me recuerda mucho a Playa de Carmen cuando no estaba tan desarrollado y era más pueblo y estaba increíble. Me está gustando mucho este sitio. Otra tienda que vale la pena visitar es Artefacto, con productos mexicanos, cuidadosamente seleccionados por los leños. Viajeros, grábense bien esta cara mía de goloso, porque la verdad me estoy muriendo de hambre. Pregunté por ahí en la calle que me recomendaron un lugar para comer, y me dijeron que este se llama Don Pedro's. Vean nada más lo que me acaban de servir. Tostadas de sashimi de atún, que yo soy un gran amante del atún, y se ven deliciosas. Tacos de pescado, santo Dios mío, con permiso. Está buenísimo esto. Felicítenme a Don Pedro porque le salieron muy ricas las tostadas. En el mar, la vida es más sabrosa. Miren, esta es la playa de Sayulita, que como pueden ver es muy popular para el surfing, y también se ha vuelto muy popular con el paddle surfing. Aquí hay varias escuelas que los pueden enseñar a surfear, y es la ventaja que no necesitan ser expertos, porque las olas no son tan difíciles como por ejemplo en la costa de Oaxaca. Entonces es un lugar muy friendly para aprender a surfear. La playa está muy bonita, y la verdad Sayulita me está gustando muchísimo, muchísimo. Es un lugar que de verdad tiene mucha onda, la gente está padrísima, hay mucha gente joven, las tiendas, los restaurantes, todo tiene mucha onda. Me gusta, me gusta. Se está convirtiendo en uno de mis destinos favoritos de México, y eso que yo vine muchos años a la Riviera de Nayarit, y la verdad nunca había venido a Sayulita. Lo estoy descubriendo tarde, pero me gusta. Esta es la plaza principal de Sayulita. Digo, el lunes está todo muy tranquilo, pero los fines de semana, o a veces hasta entre semana en temporada alta, aquí se pone bien. Todo alrededor hay restaurantes y bares donde tocan música en vivo, y en la noche pueden salir. Aunque es un lugar pequeño, tiene vida nocturna, porque hay mucha gente joven, entonces se la van a pasar bien. Aquí en la playa Sayulita, me despido de mi primer video de la Riviera de Nayarit. Comenten, suscríbanse, pasen los videos a toda la gente que ustedes saben que les gusta viajar, y mañana les tengo más sorpresas y más destinos de mi querido México. Solamente se pueden visitar algunas playas, incluyendo la famosa y espectacular playa escondida. visita nuestra tienda en línea para conocer los productos oficiales de Alan por el mundo. Los enviamos a todos los rincones del planeta.